Números 23. Bilam le dijo a Balak, Edifícame siete altares aquí y prepárame siete toros y siete carneros. Balak hizo como indicó Bilam, y Balak y Bilam ofrecieron un toro y un carnero en cada altar. Entonces Bilam le dijo a Balak, Quédate aquí junto a tus ofrendas mientras yo me voy. Tal vez Yahvé me conceda una manifestación y todo lo que me revele te lo diré, y él se alejó solo. Elohim se le manifestó a Bilam y éste le dijo, He erigido los siete altares y he ofrecido un toro y un carnero en cada altar. Yahvé puso palabras en la boca de Bilam y dijo, Vuelve a Balak y háblale así. Así que regresó a él y lo encontró parado junto a sus ofrendas con todos sus dignatarios moabitas. Él emprendió su tema y dijo, Desde Aram me ha traído Balak, el rey de Moab, de las colinas del este. Ven, maldíceme a Jacob, ven, di la condena de Israel. ¿Cómo puedo condenar a quien él no ha condenado? ¿Cómo sentenciar cuando Yahvé no ha sentenciado? Como los veo desde la cumbre de los montes, los miro desde las alturas. Hay un pueblo que mora aparte no contado entre las naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob, enumerar la nube de polvo de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, que mi destino sea como el de ellos. Entonces Balak le dijo a Bilam, ¿Qué me has hecho? ¿Te traje para que condenaras a mis enemigos y en vez de eso los has bendecido? Él respondió, Solo puedo repetir fielmente lo que Yahvé pone en mi boca. Entonces Balak le dijo, Ven conmigo a otro lugar desde donde puedas verlos. Verás solo una parte de ellos, no los verás a todos y condenamelos desde allá. Con eso lo llevó a Zedet Zovim en la cumbre del Pisgah. Edificó siete altares y ofreció un toro y un carnero en cada altar. Y Bilam le dijo a Balak, Quédate aquí junto a tus ofrendas mientras busco una manifestación más allá. Yahvé se le manifestó a Bilam y puso palabras en su boca diciendo, Regresa a Balak y háblale a Zim. Fue a él y lo halló parado junto a sus ofrendas con los dignatarios moabitas. Balak le preguntó, ¿Qué dijo Yahvé? Y él inició su tema y dijo, Levántate Balak, atiende, préstame oído, hijo de Zipor. Él no es un hombre para ser caprichoso, ni un mortal para cambiar de opinión. ¿Hablará él para no actuar? ¿Prometerá para no cumplir? Mi mensaje fue para bendecir. Cuando él bendice, yo no puedo revertirlo. No hay mal a su vista para Jacob. No hay desgracia a la vista para Israel. Yahvé su Elohim está con ellos y la aclamación de su rey en su medio. Él que los libertó de Misraim está a favor de ellos como cuernos de toro salvaje. Mira, no hay augurio en Jacob, no hay adivinación en Israel. A Jacob se le dice de una vez sí y a Israel lo que él ha planeado. Mira, un pueblo que se levanta como un león, que salta como el rey de las bestias, no descansa hasta que devora la presa y se bebe la sangre de la víctima. Ante eso, Balak le dijo a Bilam, no los maldigas ni los bendigas. En respuesta, Bilam le dijo a Balak, pero yo te lo dije, que todo lo que Yahvé diga, eso es lo que debo hacer. Entonces Balak le dijo a Bilam, ven por favor, te llevaré a otro lugar. Tal vez a Elohim le parezca bien que me lo esconderes allá. Balak llevó a Bilam a la cumbre del peor, que mira hacia el desierto. Bilam le dijo a Balak, edifícame aquí siete altares y que me preparen siete toros y siete carneros aquí. Balak hizo como le dijo Bilam, ofreció un toro y un carnero en cada altar.